¡Abravo! ¡Abe! ¡Eras mi responsable! ¡Acaña! 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 ¡Venga! 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 Hemos convocado tres días de huelga porque tenemos 18 despedidas. Es la primera vez que Eroski Capravo despide a trabajadores. Entonces estamos fuertes y tenemos que conseguir que reubiquen a estas 18 trabajadoras. Eroski cada año tiene más ganancias, lo puede hacer si quiere y tenemos que conseguirlo. Hemos convocado tres días de huelga, tenemos un 85% más o menos de trabajadores que han secundado la huelga y día a día yo creo que conseguiremos nuestro cometido que es la readmisión de los trabajadores. Porque hoy son 18 pero creemos que esto es el principio de algo más. Entonces si ahora no nos mantenemos unidos y fuertes pues harán con nosotros lo que quieran. Si no tenemos ninguna comunicación de la empresa pues a partir de lunes la huelga será indefinida en Los Capravos. Queremos decir también que la huelga está siendo secundada y las tiendas hoy, hay muchas tiendas que están abiertas porque estamos dos colectivos, los socios y los no socios. Está abierta por socios que están suplantando también a las trabajadoras que están en huelga. Esa es la tónica que está haciendo la empresa para que las tiendas estén hoy abiertas todo el día. Entonces pedir la ayuda del consumidor y que estos días de huelga pues no consuma ni en Caprabo ni en Eroski. Que nos apoye. Gracias.